SIEMPRE INTENTA DESCIFRAR SIEMPRE INTENTA DESCIFRAR Bailando a son del mar y del mar y del mar Dejándome llevar y llevar y llevar Bailando a son del mar y del mar y del mar Basta con cerrar los ojos y luego imaginar Tú puedes decidir a dónde vas Tú decides el momento y decides el lugar Decides el rincón a dónde irás Dejándote llevar y llevar y llevar Bailando a son del mar y del mar y del mar Dejándome llevar y llevar y llevar Bailando a son del mar y del mar y del mar Siempre intenta descifrar lo que te enseña la vida Sigue un camino correcto Y verás como el calor purifica tus heridas Verás que estás en lo cierto Si confías en tu cuerpo y confías en ti Verás que estás en lo cierto Si confías en tu mente y confías en ti Confías en tu talento Confía en la guía que ardía tu alma por dentro Siente la Biblia viviendo el momento Porque nuestras penas se las llevo el viento No desesperes cuando el sufrimiento te invada Pues has de saber que lo cierto Has de luchar pa' escapar del tormento Y así es que disfruta del agua al sediento Confía en el bien El karma se ocupa de encontrar tu tren Revisa con lupa tus actos y ven Allá donde las almas respiran por fin Ale, ven Sí, sí, esto es así Cuando corriente lleva el frenesí Se llena el vacío y yo ya amanecí Siguiendo esa llama desde que nací Si te despiertas y te sientes mal Tan solo sigue la corriente Porque ya te guiará por el camino correcto Debes mantener y tener claro el concepto Si te despiertas por la noche hermano Y puedes ver la luz Miras al horizonte y eres capaz de ver lo azul El camino correcto Debes mantener y tener claro el concepto Hace tiempo que quiero escribir lo que siento Os lo voy a contar, no me voy a callar Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno Yo, Green Valley Leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma No me arrepiento de nada Todo lo que hice fue vivir Sin pensar en el mañana Intentando conseguir Todo aquello que un día soñaba Nunca me voy a rendir No me voy a arrepentir No me arrepiento de nada Todo lo que hice fue vivir Sin pensar en el mañana Intentando conseguir Todo aquello que un día soñaba Nunca me voy a rendir No me voy a arrepentir Todo lo que he vivido ha sido por una razón No tengo miedo a nada No me duele el corazón No me duele el corazón Todo lo que he pasado Algo me ha enseñado y me ha tocado Aceptarlo como una nueva lección He pisado el corazón He pisado el suelo Pulado hasta los cielos He aprendido a levantarme Y a curarme las heridas Aun con sangre Un buen día te despiertas Y si miras hacia atrás Te das cuenta que todo pasa Porque tenía que pasar Yo también me he equivocado He creído estar perdido Y he encontrado mi camino Porque el destino lo ha querido Sigo vivo porque el tiempo me ha curado Y veo el maestro en los ojos del pasado No me arrepiento de nada Todo lo que hice fue vivir Sin pensar en el mañana Intentando conseguir Todo aquello que un día soñaba Nunca me voy a rendir No me voy a arrepentir No me arrepiento de nada Todo lo que hice fue vivir Sin pensar en el mañana Intentando conseguir Todo aquello que un día soñaba Nunca me voy a rendir No me voy a resentir Unos caminan por la orilla Y no se quieren mojar Unos caminan por el fuego Y saben se quemarán Unos prefieren arriesgar Otros solo mirar Si no lo intentas Nunca lo conseguirás Solo te defraudarás Si se te ocurre una letra Escríbela Escríbela Si te encuentras una piedra Tírala Tírala Si te propones una meta Lúchala Consíguela Pero síguela Al final vendrá Hay injusticia en el mundo Día a día Hay niños que nunca sintieron La alegría Hay muchas familias Que viven en guerra Hay mandatarios Que viven de ella La cosa está clara El mundo no lo sabe Me desperté Me desperté en una oscura habitación En llamas Me desperté y no podía respirar Solo escuchaba los lamentos La gente gritaba Me desperté Me desperté Me desperté En una oscura habitación En llamas Me desperté Y no podía respirar Solo escuchaba los lamentos La gente gritaba Me desperté Me desperté Es una guerra La de hoy por hoy Todo es por el petróleo Y tener el control Unos buscan guerra Otros tienen miedo Unos se aprovechan Y siempre sufre el pueblo Hombres que tienen fe Y la sienten Hombres que son buenos Y tú nunca te arrepientes ¿Por qué? La voz de tu conciencia No funciona bien Es increíble Pero cierto A mediados del 2010 Empecé escribiendo letras A los 13 Empecé dando candela Y escribiendo En el pupitre El taburete Podía dar las matemáticas Tenía que entretenerme Las flores Y no las riegas Si las quieres Nunca crezco Soñaba con irme Albrau A escribir Y darle un calo Me sentía corralao Como un pájaro En su jaula Como un pez En un acuario Yo quería volar Surcar el mar Mientras No haga daño A nadie Seguiré buscando La verdad En la calle Escribiendo Lo que veo Con el corazón Viviendo en Babilón Mientras No haga daño A nadie Seguiré buscando La verdad En la calle Escribiendo Lo que veo Con el corazón Viviendo en Babilón Los profes Me decían Que servía Pero no me convencían Porque yo quería Ser como un currante Currante De la rima Cuatro versos Y un mensaje Entre las líneas Adornado Con el cante Salta La barrera De Salta La frontera De 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 Lo que sueño Es tu lucha Por conseguirlo Olvida Los protocolos Y recuerda Ser tú mismo Mientras No haga daño A nadie Seguiré buscando La verdad En la calle Escribiendo Lo que veo Con el corazón Viviendo en Babilón Mientras No haga daño A nadie Seguiré buscando La verdad En la calle Escribiendo Lo que veo Con el corazón Viviendo en Babilón Y si nos quieren parar No tendrán que matar Para eso Se tienen que enfrentar Y mira Sus armas No me contaminan No son la verdad Mentiras Cuéntanos Damos de menta Y representamos A la gente Regal Respira Siento sus vidas Son tan aburridas Si tienen envidia No pueden cambiar Son robando a la gente En la calle Y me entiendo Oh oh Verdaderos ladrones Se esconden Detrás del gobierno Oh oh Tapan tus caras Detrás de caretas Nos tratan Como marionetas No estamos en mente Y venimos con pobos Dispuestos a todo Oh oh El fuego verde Ya ha llegado A tu ciudad Mejor cierran Las persianas Que venimos a quemar A ladrones mentirosos Nos están robando El pan Nos quieren parar No tendrán que matar Para eso se tienen que enfrentar Y si lo ves Lo verás Nunca te apagará El fuego llega de nuevo Para quedarse en tu ciudad Si lo ves Lo verás Siempre te mantendrá La llama No te la apaga Porque es fuerte Y si lo ves Lo verás Nunca te apagará El fuego llega de nuevo Para quedarse en tu ciudad Si lo ves Lo verás Siempre te mantendrá La llama No te la apaga Hemos venido a tu sitio y para que no cierras el miedo Toda la cruz trae este sistema que pone las reglas del juego Venimos dando fuego con la música y la luz Empezamos en el norte y bajamos la salud Enciende el mechero y dame tu calor Enciende la llama fuego purificador En prende la mecha y préstame atención Es la llamada de la revolución Enciende el mechero y dame tu calor Enciende la llama fuego purificador Es el fuego Purificador, purificador Pido a mi gente que entienda los mecheros Pido a mi gente purifiquen el ambiente con el fuego Proporcionen esa luz Que ilumina la distancia de narte a luz El fuego simboliza una misión El fuego es la bandera de la revolución Es el mensaje para mi generación Es la razón de esta canción Siente la magia de la luz Siente como vibra, siente como da salud Es el mensaje de la gente de hoy por hoy Nuestra misión, revolución Enciende el mechero y dame tu calor Enciende la llama fuego purificador Ven prende la mecha y préstame atención Es la llamada de la revolución Enciende el mechero y dame tu calor Enciende la llama fuego purificador Es el fuego purificador Purificador Es importante cada instante Cuando vayas por la calle Fija que en cada detalle Una señal o en ese número especial Que siempre sale y te sorprende Que está en el piso, en el reloj o en el portal Solo deja que te acompañe Y como siempre eres más fuerte Deja que fluya la energía en el lugar Si estás presente Y si lo entiendes lo esperas Si tienes suerte Si tienes suerte Cuando las cosas van mal Mira para el horizonte No mires para atrás Cuando las cosas van mal Mira para el horizonte No mires para atrás Esa señal está escondida en tu interior Si tú la sientes y la encuentras La mandas al exterior Se convierte en la magia de esta canción Dale las gracias a la madre creación Por estar vivo y respirar Por poder mirar al cielo Cada noche hacia la luna Gritar hasta llorar Llorar de la felicidad Y ser sincero Sentir ese escalofrío Como sube hasta tu cuello Y de repente eres más fuerte Cada estante esa señal está presente Solo busca en tu interior Debes de valorarte Darte cuenta y convencerte De que dentro de ti hay un gran león Cuando las cosas van mal Mira para el horizonte No mires para atrás Cuando las cosas van mal Mira para el horizonte Busca una señal Si las cosas van mal Mira para el horizonte No mires para atrás Cuando las cosas van mal Mira al horizonte Busca una señal Busca la solución Busca dentro de ti ¿Dónde están los besos que nunca te di? ¿Dónde irán las cosas que no descubrí? ¿Dónde irán las balas perdidas? Las horas marcadas La gente que no conocí ¿Dónde irán los sueños que nadie cumplió? ¿Dónde está el recuerdo de quien lo olvidó? ¿Dónde está el remedio y las olas que nunca rompieron? Que fueron hacia el interior del mar ¿Dónde irán? Dime dónde irán Cuéntame dónde irán Las olas del mar Dime dónde irán Dime dónde irán Cuéntame dónde irán Las olas del mar ¿Dónde irán ¿Dónde irán las cosas que un día cumplí? ¿Dónde la experiencia que nunca viví? ¿Dónde están los miedos? ¿Dónde las amenazas? ¿Y dónde se quedaron porque las perdí? ¿Y dónde el viento susurra al oído? ¿Y dónde el sol amanece dormido? ¿Dónde el cielo se viste de negro Y las nubes lo tapan para darle consuelo? ¿Dónde irán? Dime dónde irán Cuéntame dónde irán Las olas del mar Dime dónde irán Dime dónde irán Cuéntame dónde irán Las olas del mar Dime dónde irán 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 Más lejos llegará si no, en la sensibilidad está la felicidad Son las ganas de vivir y de resucitar, ganar el pulso al tiempo Son las ganas de volver, volver a sonreír, gritar a los cuatro vientos Son las ganas de vivir y de resucitar, ganar el pulso al tiempo Son las ganas de volver, volver a sonreír, gritar a los cuatro vientos It's the power of life I'm feeling, deep down inside, coming like a island Let me live my life, spread my wings and fly away Guide me on your child, never let them leave me astray Cause I know, fate is all I have in me Yes I know, this is my redemption Es necesario perderse para encontrarse, no es necesario dormir para soñar Es necesario sentir para enamorarse, no es necesario ser joven para luchar Es necesario vivir para aprender, no es necesario subir para volar Es necesario volver a equivocarse, no es necesario sufrir para bailar Es necesario el amor, no es necesario odiar, ni si lo es compartir Es necesario sentir, no es necesario correr, ni caminar hacia atrás No es necesario cambiar lo que no gusta de ti, no es necesario cambiar lo que no gusta de ti No es necesario el dolor, ni si lo es respirar, caminar junto al mar No hay nada que demostrar, es importante entender, no puedes retroceder Entiende que es tu deber, aprende a valorar Solo es necesario que entiendas que no es una ilusión la fe en tu corazón Solo es necesario que sepas que solo hay que desear y hacerlo con pasión Puedes obrar bien y centrarte, valorar el instante, ni el tiempo frenará Puedes continuar tu camino, aferrarte al destino, nunca olvides amar Solo es necesario que entiendas que no es una ilusión la fe en tu corazón Solo es necesario que sepas que solo hay que desear y hacerlo con pasión Hay una luz que ilumina mi camino al andar Ilumina mis pisadas, se dedica a aconsejarme Voy con la canoa hacia Sayon, me sigue la mirada del león Por el río de la vida voy Plantando una semilla positiva Por el río de la vida voy Semilla tras semilla, semilla Sé que es el amor El que me satisface fuente de mi inspiración Magia dibujada en canción Sigo soñando despierto, sueño con liberación Y son las luces que iluminan mi camino al pasar Por más flechas que disparen nunca me noquearán Para lo bueno soy el bien, para lo malo soy igual Pero lo cierto es que sigo bailando yo desembocando en el mar Por el río de la vida voy Plantando una semilla positiva Por el río de la vida voy Semilla tras semilla, semilla Por el río de la vida voy Plantando una semilla positiva Por el río de la vida voy Puedo cantar, puedo escribir Otra canción de libertad Lo que no puedo hacer es decidir por ti Así que ponte en pie, así que ponte en pie Puedo cantar, puedo escribir Otra canción de libertad Lo que no puedo hacer es decidir por ti Así que ponte en pie, así que ponte en pie Sal de la pompa a la que vives y despiertas Sal y mira como la libertad se acerca Es una luz que si te enfoca te calienta Es como el sol de la mañana Que si te mira te alimenta Y gritaré Soñando que ha llegado a ti Luego correré Buscando otra persona que necesite entender Que la libertad se encuentra Si la buscas bien Si la buscas bien Mientras Unos buscan como engañarnos Nosotros luchamos para desintoxicarnos De toda la mierda que nos han hecho tragar Nacemos puros y ensucian nuestra moral Yo puedo cantar, puedo escribir Otra canción de libertad Lo que no puedo hacer es decidir por ti Así que ponte en pie, así que ponte en pie Puedo cantar, puedo escribir Otra canción de libertad Lo que no puedo hacer es decidir por ti Así que ponte en pie, así que ponte en pie Sal de la esclavitud mental Seguirá a saltar las alas y volar el firmamento Olvidarás los argumentos Solo importa el sentimiento Si estás simple estás contento de verdad Por esto Sal de la esclavitud mental Conviértete en el niño que sonríe sin parar Sin pensar Si lo que haces nadie no está mal Buscando en cada esquina, en cada escollo Una nueva decisión, siempre con condición Impuesta por los perros que conducen Babilón Y esto es la guerra Si miras hacia atrás verá la historia Debemos levantarnos y luchar Yo puedo cantar, puedo escribir Otra canción de libertad Lo que no puedo hacer es decidir por ti Así que ponte en pie, así que ponte en pie Puedo cantar, puedo escribir Otra canción de libertad Lo que no puedo hacer es decidir por ti Así que ponte en pie, así que ponte en pie No todo rasta lleva dread Y el dread lo que es un rasta Todo lo que miden dos metros tiran a ganasta Escucha las palabras de tu mente Y conéctalas a ti Deja estar a la gente en su lugar Estudia dudas complejas y no las de las demás No analices, no intentes entender Mi vida solo se basa en escuchar y aprender Pensar a cada segundo y recorrer La vida subida el vagón de cola que dirige el tren Que siempre al amanecer llega a buen puerto Los problemas solo traen más problemas Cuanto más lejos los tengas es mejor hacer esfuerzo Tu vives de feliz Tu vives de feliz Enrique de feliz Luego con la reggae evolución Realidad Semana tras semana Semana tras semana Cochazones me levanta un goma al pie Ayer era domingo y al final me emborraché Te quitas las legañas, te levantas Vas hacia el armario y mientras escoges las bambas Coges un poco y hoy lo empiezas a grindar No estás pensando en nada pero no paras de pensar Tu mirada está fija en aquel punto imaginario No has cogido las bambas pero ya cierras el armario Sales a la calle con los cascos puestos La gente que te mira saben que estás muerto Tus púpilas negadas por un sol intenso Sintiendo escalofríos corren por tu cuerpo Sales a la calle con los cascos puestos La gente que te mira saben que estás muerto Tus púpilas negadas por un sol intenso Sintiendo escalofríos corren por tu cuerpo Durante la semana todo sigue igual de mal Son el despertador y te tienes que levantar Para ir a trabajar y así poder pagar Todos los gastos, la hipoteca, si no te embarcaran Yo, ábrete una cuenta corriente Para que puedan quitarte lo que tú tengas pendiente Toda la semana deseando que llegue el viernes Para poder salir a divertirte como siempre Sales a la calle con los cascos puestos La gente que te mira sabe que estás muerto Tus púpilas llegadas por un sol intenso Sintiendo escalofríos corren por tu cuerpo Sales a la calle con los cascos puestos La gente que te mira sabe que estás muerto Tus púpilas llegadas por un sol intenso Sintiendo escalofríos corren por tu cuerpo Y yo sé que papilón te atrapa, te mata y te trata mal Voy caminando por la jungla Voy caminando por la jungla, voy buscando una señal Una respuesta a las preguntas que nunca responderán Voy de la mano y sonriendo Mucho contratiempo voy sintiendo el movimiento en las caderas Baila mientras puedas, no dejes que el maligno intoxique con sus ideas y problemas Sé tú mismo y da la espalda sistema, no dejes que te traguen las aceras Cuenta el cuento que los últimos serán los primeros en el juicio final Los hombres con bigote y corbata caerán en la hoguera del deseo Cuenta el cuento que los últimos serán los primeros en el juicio final Los hombres con bigote y corbata caerán, caerán Sé que papilón te atrapa, te mata, te engaña con farsas, te trata mal Lo sé, sé que papilón dispara a matar Siempre intentan anularte y lo tienes que derrotar No, cáigas en tus redes, pisa por donde puedas No solo donde ellas quieren, escribe tu destino en un papel Y verás que al final consigues lo que quieres y lo deseas de verdad Lo dije en tus manos, ahora también lo digo Lo dije con el mano y hasta en el sueño perdido Lo dije convencido y con mi estilo Camina positivo y si las cosas se te tuercan, mejor tómate un respiro Cuenta el cuento que los últimos serán los primeros en el juicio final Los hombres con bigote y corbata caerán en la hoguera del deseo Arderán, cuenta el cuento que los últimos serán los primeros en el juicio final Los hombres con bigote y corbata caerán, caerán Una bala, un disparo, un sonido que retumba y cae otro hermano Otro niño sin papá, otra familia que sufre dificultad Una bala, un disparo, un sonido que retumba y cae otro hermano Otro niño sin papá, otra familia que sufre dificultad Una bala, un disparo, un sonido que retumba y cae otro hermano Otro niño sin papá, otra familia que sufre dificultad Una bala, un disparo, un sonido que retumba y cae otro hermano Otro niño sin papá, otra familia que sufre dificultad Hor baina, un sonido que retumba y cae otro hermano Otro niño sin papá, otra familia que sufre dificultad Una bala, un disparo, un sonido que retumba y cae otro hermano Otro niño sin papá, otra familia que sufre dificultad Yo solo quiero tumbarme en la orilla, fumarme una ramita Y decirte que te quiero, sentir la brisa, no saque una sonrisa Olvidarnos de la brisa y vivir mirando al cielo Porque la vida es más bonita arriesgándote Si sale de tu alma siempre saldrá bien Si tu corazón lo pide hazle caso Aunque no salga perfecto no cuenta como fracaso Y ven, a veces nos ahogamos en un vaso al ver Que por más que lo intentamos nada sale bien Es tan peligroso a veces no saber perder Como no verse capaz, van, convéncete Si no esperas nada cambios cuando das el paso La suerte te acompaña, ve y dale un abrazo Recibimos lo que damos, ven darte el gustazo Y cuando los años te pasan volando Es necesario seguir aprendiendo Tantos ríos quedan por cruzar Mientras salto Los sueños se siguen cumpliendo Hacen que se pasen más lentos Y tus metas se hacen realidad Confío en tu talento y en ti Será un camino lento a seguir Para llegar a la cima Es necesario sufrir Pero una vez arriba No te vas a arrepentir Todo el mundo tiene algo Por lo que luchar en esta vida Así que hazlo Lucha hasta la muerte Hasta lograrlo Llegar a lo más alto Sin dudarlo Tendrás que proyectarlo Y luchar los segundos y arriesgando Poniéndole el amor a lo que hace Sin descanso Sin descanso para mañana Poder ser el rato Me voy a vivir Me voy a vivir a esta mar Cada día me levanto con un nuevo paisaje Navegando en esta mar voy en busca del mensaje Haciendo la maleta para irme de viaje Oh, 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 oh Soñando con la libertad Pasa el tiempo y sigo viendo esta realidad Como el día a día pierde su tranquilidad Sigo firme en esta tierra anhelando encontrar El camino que guiará el pueblo a la libertad Oh, oh, oh Cada día me levanto con un nuevo paisaje Oh, oh, oh Navegando en esta mar voy en busca del mensaje Oh, oh, oh Haciendo la maleta para irme de viaje Oh, oh, oh Soñando con la libertad Voy buscando libertad Voy buscando en cada mujer o aquel rincón de claridad Estoy sojando margaritas dibujando aquel lugar Donde abrir mis orizontes miro sin pestañear Como el cariño que sigo luchando por la paz De vez en cuando me encierro los recuerdos Y siento que soy libre como el viento Yo cuando despierto mi barco llega a puerto Y comienzo a ver la luz sobre mi piel ¿Por qué? Tengo el alma libre como un ave que dibuja Con sus alas en el cielo una sonrisa Escribo mis palabras y es el corazón quien habla Cuando voy soltando versos y cuadernos Se sube a las alturas para contarte mil cuentos Soy libre como el viento y rojo dentro de mi ser Como la sube el suelo hacia lo alto Es para bajar, soy un tanto como un galgo Yo cabalgo rumbo hacia la tarde Que yo calmo mi ser Atrapándome los días cuando nadie me ve Se meten en mi pecho hasta que empiece a doler Entonces la vomito en forma de libertad Son letras canisteras que me sanan Voy despertando, andando sobre el fuego Quibando los cuchillos de la rata Yo que las tormentas siempre te enseñan algo A menos que tu ego no te dé asimilarlo Tengo el alma libre como un ave que dibuja Con sus alas en el cielo una sonrisa Escribo mis palabras y es el corazón quien habla Cuando voy soltando versos y cuadernos Se sube a las alturas para contarte mil cuentos Soy libre como el viento y rojo dentro de mi ser Como las nubes vuelo hacia lo alto Y para bajar, soy un tanto como un galgo Yo cabalgo rumbo hacia la tarde Y no puedo acordar tus alas No podrán detenerte Por mucho que lo intenten Tú siempre mantente fuerte Mantén tu vuelo alto Evitando el contacto Verás que si confías Mantendrás tu pecho intacto Confía en la llamada Nunca vuelves con miedo Recuerda que tu mente y corazón son como el fuego Escucha tu silencio Vuelas y haz delante No esperes que tu luz se apague Porque la vida es un instante Abre la ventana Para que te enamores Ha llegado el frío Pero aún se ven las flores Mira como el río Sigue la corriente Baja por la pendiente Y todo lo convierte en colores Mira va viéndose camino Camino entre montones Montones de obstáculos Piedras y girasoles Pero siempre va fluyendo Siempre va avanzando Así me siento yo una zangasita Y me levanto Caigo y me levanto Vivo con las rodillas Ya soy ya Tú tranquilo que no será para tanto Tú ves esta cara tonto Soy agua y solo puedo avanzar Mi objetivo es convertirme en el mar Mientras te canto No me vistas pronto Que tengo prisa Y toda mi prosa Dispuesta a que la acaricie tu brisa Mi gente ya no es lisa Mi barba ya canosa Y mi corazón solloza Nunca cicatriza Tristemente feliz con mi pena Miro orgulloso a mi nena Mientras que haya cena Mientras que de sangre no está pena La gente mala no nos va envenena Antes voy pa' la drena ¿Te suena? Ahora solo en una sala Soy un Samsung Sus pelotas me resbalan Juego un frontón Que no le cortes las alas La ilusión Si te cruzan ahora mala La señala y dime son Porque el viento se lleva Los malos recuerdos El tiempo dirá la verdad Si nos queda una vida Es para aprovecharla Y vivirla con gente real Porque el viento se lleva Los malos recuerdos Se guardas en tu soledad Viene el viento y los borra Y te quedas cantando Con gente que puedes contar Yo nunca pararé Hasta llegar al mar Nunca pararé Con mirar atrás Yo nunca pararé Hasta llegar al mar Nunca pararé Nunca pararé Nunca pararé Hoy ha llegado el momento de tu decisión Has venido al mundo a perder el control Salte de tu zona de confort Y cambiará la situación No te interesar a buscar el sol Hagas lo que hagas Con el corazón Intenta hacer de ti tu mejor versión Tu mejor versión Si hace algún tiempo te sientes perdido Si has perdido la esperanza en ti mismo Intenta ponerle color y color El color de la vida El color de tu fe Intenta ponerle color otra vez Volver a creer Creer en ti mismo Encontrarle el sentido Y volver a nacer A nacer con amor y la libertad A olvidarte del quién y del qué dirán A mirarte al espejo Y verte como un niño A tenerte cariño Lo primordial A ser la mejor versión de ti A quererte a ti mismo Y a sonreír A cambiar el presente Olvidar el futuro Pasar del pasado Empieza a construir Y hoy Ha llegado el momento de tu decisión Has venido al mundo a perder el control Salte de tu zona de confort Y cambiará la situación No te desresistir a buscar el sol Hagas lo que hagas Ponle corazón Intenta hacer de ti tu mejor versión Tu mejor versión Tu coge carrería y empieza a correr Rompe los grilletes y vuela Despierta tu cuerpo y arranca tu ser Despójate de lo que duela La vida es un duelo Y hoy toca disparar Dispara y que se salve quien pueda Hoy te toca pensar en ti mismo y marchar Hoy toca salir de la cueva Bien sabes que el tiempo vuela Que cada segundo siempre valga la pena No existe casualidad Todo pasa por algo y eso es causalidad Si escribes lo que piensas pero sin pensar Si haces lo que quieres pero sin querer Si haces lo que sientes sin disimular Ya nadie te entiende y tú sin entender Soñar, 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 soñar Lo que te hará despertar De tu oscuridad Soñar, 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 soñar Lo que te hará despertar De tu oscuridad Y van pasando segundos Levanta, ponte guapa y sale a comerte el mundo El mundo gira a tus pies Y tú marcas el ritmo y no los marca el estrés Recuérdale a la vida lo que quieres ser Y lucha cual guerrera para conseguir No hay piedra en el camino que te haga caer Que el cielo te protege y tú has de resistir Mira, con la mirada perdida Tus sueños se desvanecen Si no crees en ti Mira, recuerda vive tu vida Si tienes sueños confía Lo vas a conseguir Soñar, 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 soñar Lo que te hará despertar De tu oscuridad Soñar, 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 soñar Lo que te hará despertar De tu oscuridad Y no te olvides de soñar Ellos me quieren convencer De que no vales para nada Pero es mentira Tenla, fue la fuerza que tú llevas dentro Sirve para tumbar esas montañas de cemento Recuerda que ahora es tu momento Y mira, con la mirada perdida Tus sueños se desvanecen Si no crees en ti Mira, recuerda y vive tu vida Si tienes sueños confía Lo vas a conseguir Soñar, 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 soñar Lo que te hará despertar De tu oscuridad Soñar, 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 soñar Lo que te hará despertar De tu oscuridad Hoy te quiero contar Hoy te voy a cantar Una historia con final feliz Hoy la vida sonríe No quiero que olvides Las cosas que te hacen sentir Tu momento es ahora No pasan las horas Si hay algo que te hace sufrir Solo escribe tu historia Y mantén la memoria Tus sueños se cuadran Tú escribes la historia de tu vida No olvides Tu marcas el camino Tú decides más Cada capítulo es un cuadro Tú eliges los colores El lienzo y la forma de pintarlo Está en tu mano dibujarla Y ponerle los colores Que te saquen la sonrisa En un marco Y yo Tengo el alma dibujada Con el verde de la esperanza Tú eres el único dueño de tu pasión Tú decides con qué llenas tu corazón Tú tienes la llave En este valle Decides quién entra, quién sale Si piensas que ayer tú vayaste Más motivo para levantarse No hay que dejar de luchar Como dice el chota La felicidad es la tal Hoy te quiero contar Hoy te voy a cantar Una historia con final feliz Hoy la vida sonríe No quiero que olvides Las cosas que te hacen sentir Tu momento es ahora No pasan las horas Si hay algo que te hace sufrir Solo escribe tu historia Y mantén la memoria Y tus sueños se podrán cumplir Y escucha Frank Siempre das bien más bien Y si hay algo más ya estará bien Tú mantente mirada al frente Vas adelante Que no te importe Lo que piensa la gente Y aprende A valorar lo importante Todo aquello que a ti te aporte Esas pequeñas cosas Que te dan motivo Cada día para levantarte Me uno a la gente Que puede aportarme Me uno a esa gente Que sabe conectarse Una mano al aire Todo el que se presente Y que entiende Que vienen cambios importantes Todo el mundo alerta Que lo bueno se acerca Y verás que esto se asienta Mantén tu mente abierta Hoy te quiero contar Hoy te voy a cantar Hoy te quiero contar Hoy te voy a cantar Una historia con final feliz Hoy la vida sonríe No quiero que olvides Las cosas que te hacen sentir Tu momento es ahora No pasan las horas Si hay algo que te hace sufrir Si hay algo que te hace sufrir Solo escribe tu historia Y mantén la memoria Y tus sueños se podrán cumplir Hoy te quiero contar Hoy te voy a cantar Una historia con final feliz Hoy la vida sonríe No quiero que olvides Las cosas que te hacen sentir Tu momento es ahora No pasan las horas Si hay algo que te hace sufrir Solo escribe tu historia Y mantén la memoria Y tus sueños se podrán cumplir